Y 11K Dramas que tal vez no van a gustarte o te decepcionarán. Los dramas nos brindan una gran diversidad de temáticas, así que sin importar si disfrutas de ver series de romance, acción o médicas, habrá una producción perfecta para ti y que disfrutarás cada episodio. Sin embargo, así como las temáticas, hay divertidos gustos y también cuando se trata del ritmo de la historia, el tipo de finales y más cuestiones. Por eso, estos son los dramas que posiblemente te dejaron bastante triste. Se trata de producciones que en su gran mayoría fueron muy exitosas, ya sea en Corea o en el extranjero. Pero más allá de los números, ese es el motivo que podrías animarte a seguir tus episodios, ya que todo depende de lo que te guste ver. 1. Love Alarm 2 La segunda temporada de este drama fue muy esperada y los fans querían saber cómo iba a terminar el triángulo amoroso entre Jojo, Hye Young y Sung Ho. Pero la conclusión no fue la que muchos esperaban, así que las críticas llegaron para esta producción. El drama presenta una visión del mundo donde existe una aplicación llamada Love Alarm, misma que puede decirte si tu alrededor hay alguien que te ama. 2. The King Eternal Monarch Este drama fue muy criticado en Corea, pero incluso en el extranjero desató un gran debate entre los fans. Para algunos resultaba realmente interesante y novedosa, pero para otros resultó realmente confuso. Una historia lenta y hasta la llamaron aburrida. Cuenta la historia de un reino donde el rey pierde la vida por un acto de traición. Este es en un universo paralelo y el mundo que conocemos y el mundo del rey no descansará hasta encontrar a la persona que lo salvó cuando perdió a su padre. 3. Flower Boy Next Door Si consideramos que Park Shinji es la protagonista, entonces podemos imaginar que el drama atraerá a muchos fans. Se trata de una historia tranquila donde una chica que trabaja desde casa como editora de libros se niega a abandonar su casa. Ella realiza todas las actividades ahí y pide todas las compras que pueda necesitar. O al menos así es hasta que llega un nuevo vecino a su vida. La historia es bastante tranquila, pero para algunos esto resultó aburrido. 4. Answer Me 1997 La reunión de excompañeros nos llevó de vuelta a una época como estudiantes y podemos conocer cómo se volvieron amigos, las dificultades que enfrentaron y cómo llegaron a ser quienes son hoy en día. La historia nos lleva a conocer un vistazo del nacimiento del K-Pop, pero en general la trama tiene poco dinamismo a pesar de que en cada capítulo ofrece algo nuevo. 5. Fight For My Way Cuenta la historia de un par de amigos que se conocen desde que estaban en la escuela. Cada uno tenía sus sueños que quería perseguir, pero ahora son adultos y saben perfectamente que nada es sencillo y han tenido que escalar poco a poco en su camino sin certeza de si lograrán lo que desean. Ambos actores poseen un gran reconocimiento dentro y fuera de Corea, pero posiblemente este no sea el mejor drama para ver si tu ánimo está un poco bajo. 6. World of The Marriott Este drama fue todo un éxito en Corea y de hecho compitió junto con The King Eternal Monarch por la temporada en la que se lanzaron. Pero que no podría gustarte, como dijimos antes, en gusto se rompen géneros y en este caso se trata de una serie con mucho, mucho drama. Si buscas una historia de traición y conflictos familiares, entonces es perfecta, pero si quieres algo tranquilo y sin mucho estrés para los personajes, entonces no te lo recomendamos. 7. 49 Days Cuenta la historia de una chica que vivía felizmente hasta que un accidente la deja en coma. Para volver a la vida debe cumplir con una misión que la lleve a descubrir que las personas a su alrededor no eran lo que ella pensaba. Se trata de un drama triste, pero lo que causó mayor malestar de los fans fue el inesperado final. 8. Moonlover Scarlet Hario Una chica viaja de manera inesperada a la era Goryo y ahora debe adaptarse a un nuevo estilo de vida para lograr sobrevivir. En Corea del Sur este drama no tuvo mucha popularidad, pero aunque en el extranjero sí robó miradas, hay algunas razones por las que podría no gustarte. La principal es que la historia es realmente triste, aunque adictiva. Como en todo drama histórico, hay vidas que se pierden, pero este sin duda sobrepasó las expectativas en ese aspecto. 9. It's ok, that's love Una doctora y un DJ de radio se conocen en un programa y desde el primer momento descubren que no son compatibles porque piensan de manera muy distinta. El destino los vuelve a reunir y terminan viviendo en la misma casa junto a otros inquilinos. Se trata de una historia interesante, pero también un poco confusa. Si te gustan los giros inesperados será genial, pero si no es así, entonces no es el indicado para ti. 10. Big Un exitoso médico que está comprometido con una profesora de secundaria se mete en un accidente automovilístico con un estudiante. Ambos van a parar al hospital y uno de ellos queda en coma. Lo más extraño es que han intercambiado cuerpos y ahora la única persona que lo sabe es la profesora que iba a casarse con el médico. Esta es una historia realmente divertida, pero también confusa y sobre todo en el final. Así que si te molesta que los dramas terminen de manera extraña, entonces este no te gustará. 11. Voice over flowers Oh my god Esta historia es realmente popular. Cuenta la historia de una chica de clase baja que obtiene la oportunidad en un colegio de gente rica, pero ahí tendrá que enfrentarse con los famosos F4 mientras uno de ellos le hace la vida imposible. La razón por la que este drama podría no gustarte se debe a que tiene muchos clichés y debido a su año de estreno podría parecer un poco extraño para las producciones que vemos hoy en día, pero eso no quita que sea una historia adictiva. Qué raro uno de los dramas más famosos apareció en esta lista. Ok, bueno, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cuál pondrías en esta lista o cuál quitarías?